¿Qué es la escucha activa? ¿Qué es la escucha activa? ¿Qué es la escucha activa? Vamos a prestar, por lo tanto, atención al tono de voz y descubriremos que no es para nada lo mismo que una persona te diga Estoy realmente preocupada por el día de mañana o en unos minutos más adelante pero me gustaría que te centrases a partir de ahora, en las próximas veces que hables con alguien en tratar de detectar las emociones que hay parejas al mensaje que está transmitiendo con la voz y esas emociones las vas a poder detectar si te fijas cuidadosamente en el tono de voz que está utilizando tu interlocutor tenemos por lo tanto observar el tono de voz de la persona con la que estamos hablando el segundo de los elementos o de los errores más importantes que comete la gente al no llevar a cabo esta escucha activa es el meterse en la conversación uniendo lo que está diciendo tu interlocutor con algo que te haya pasado a ti en tu vida te vas a dar cuenta de que la mayor parte de las veces que te metes en una conversación es utilizando o empezando por la palabra yo o a mí y lo que haces es relacionar lo que está diciendo la persona con la que estás hablando con algo que unes a algo de tu vida esa persona te dice pues no tengo muy claro dónde irme de vacaciones este verano estoy pensando en coger alguna oferta que ha salido en prensa y me parece interesante y tú te metes en la conversación en lugar de preguntándole o hablándole de ese tema es decir, de su vida uniéndolo con la tuya y dices pues yo tampoco lo tengo claro ojo pues yo tampoco lo tengo claro lo que estás haciendo es trayendo ese tema a tu vida y el tema era el de su vida una persona que realiza una buena escucha activa lo que va a hacer en lugar de utilizar, de empezar casi todas sus frases por yo o a mí lo que va a hacer es continuar con el tema de nuestro interlocutor que ojo, es su viaje no mi viaje entonces piensa, analiza las veces que te metes en una conversación con la palabra yo o con la palabra a mí y fíjate también las veces que lo hacen contigo o las veces que sucede una conversación en la que estáis varias personas para darte cuenta de cómo la gente lleva a cabo unos procesos de escucha activa bastante pobres tenemos en tercer lugar como error en la mala escucha activa las posturas incorrectas a la hora de escuchar a otra persona posturas extremadamente relajadas como medio tumbados en una silla arrojados sobre la mesa con los brazos cruzados la mirada incluso sin ser a los ojos sino la mirada perdida son elementos que implican una mala postura una mala gestión postural de la escucha activa ¿cómo es una buena gestión postural? ojo la mirada a los ojos del interlocutor asentimiento con frecuencia para darle a entender que le estamos escuchando es básico sonrisas de vez en cuando cuando le estamos hablando cuando nos está hablando esa persona todas esas cosas juntas implican unas buenas señales de escucha activa el cuarto de los elementos que podemos mencionar son las distracciones con elementos del entorno cuando una persona nos está hablando es fácil que en nuestro entorno sucedan cosas cambiantes sobre todo si estamos por la calle estamos en un parque, una cafetería estamos en un entorno de trabajo en un despacho en donde hay otros trabajadores alrededor todas esas cosas van cambiando esas personas van cambiando de sitio y una buena escucha activa implica la continuidad de atención al tema y la continuidad de mirada hacia nuestro interlocutor si una persona se levanta y nosotros giramos la mirada para prestar la atención eso está haciendo que nuestro interlocutor si eso pasa con cierta frecuencia tenga la sensación de que no estamos realmente interesados en su tema vamos a tratar por lo menos de evaluar si es un comportamiento que llevemos a cabo con frecuencia entendiendo que lo adecuado es no distraerse por las situaciones que puedan suceder en el entorno no prestarles atención en definitiva si lo que queremos es escuchar de verdad y prestar una buena escucha activa a la persona con la que estamos hablando el quinto elemento consiste en realizar respuestas cortas o cortantes a la persona con la que estamos hablando es un elemento también contrario a la escucha activa por lo tanto que debemos descartar o que debemos incluso detestar dentro de nuestros comportamientos las respuestas cortas o cortantes significan meternos en la conversación de forma brusca incluso interrumpiendo a nuestro interlocutor podemos incluso meter aquí aquellas veces en las que acabamos su frase de manera repetida o repetitiva cuando está tratando de contarnos algo y nosotros adelantándonos a lo que va a decir ponemos el final de la frase esto también debemos de evitarlo si queremos llevar a cabo un buen procedimiento de escucha activa y por último el sexto de los segmentos de los que me gustaría hablarte son los cambios bruscos de tema tenemos que evaluar hasta qué punto nuestro interlocutor está interesado de verdad en hablarnos de lo que nos está hablando y ojo porque uno de los errores más frecuentes es precisamente el desviarnos repentidamente de tema sin darnos cuenta de ello para tocar otro tema totalmente diferente que nada tiene que ver generalmente la gente suele aceptar que esto pertenece a la conversación cotidiana de cada uno pero si queremos ser realmente efectivos en cuanto a la escucha activa es decir, si queremos tener habilidades sociales extraordinarias vamos a darnos cuenta cuando nuestro tema no tiene nada que ver con el tema que se estaba tocando 30 segundos antes porque a pesar de que no sorprenda nos vamos a dar cuenta si prestamos atención a las conversaciones que tenemos a nuestro alrededor que los cambios bruscos de tema están más presentes en nuestra sociedad de lo que parecen ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estoy dando Amparo que me llamo para que te me los apuntes Amparo, una tía muy maja, eh Sí, es que casi nunca había la clase y luego me llamaban y le decían y se los tengo que dejar Sí, a mí eso me pasaba con una amiga, con María que me decía lo mismo y un día... Bueno, y ¿cuál es el problema? Si no quieres dejárselo, no se los dejé Pues que me sentó el nudo con ella porque ella me daba clases de matemáticas y gracias a ella probé la asignatura y últimamente ya pasa mucho de ir a clase y me llama a mí para que se los deje lo que pasa es que yo ya estoy harta porque deseaba... ¿Has visto pasar eso de ayer? Claro que a ver... Pues no, no sé quién era Bueno, ¿y qué me estabas contando? Pues nada, eso, que estoy cansada de dejarle los apuntes que cuando me daba clases ya hace casi dos años y ella continúa ahí pidiéndomelo creo que se aprovecha un montón Pues no pasa nada ¿Y si se enfada? Pues si se enfada, pues que se enfade si los apuntes son tuyos, no se los dejes y ya está Ya, pero es que es mi amiga y si se enfada y me deja de hablar... Pues si es tu amiga no te dejará de hablar, claro Bueno, va, venga, vamos a ponernos a estudiar ya Y ya está... Bueno... ... ... Gracias por ver el video.